Tengo el placer de presentar, dentro del ciclo Ámbitos de la Escritualidad, a Maricarmen Ferreira. Es religiosa de las hermanas de la Caridad de Santa Ana y, después de mucha armadura, ha terminado en Sevilla. Reside en un barrio periférico de la ciudad, goberado de polígonos industriales, aunque, paradójicamente, sus vecinos están en 90% en barrio. Un barrio construido clandestinamente por las manos de hombres y mujeres que huyeron de la esclavitud de los cortijos y el dominio de los señoritos. Y trabaja en un barrio de clase media alta, donde casi secretamente acogen a mujeres migrantes llegadas a la costa, víctimas de la trota laboral y o sexual y tráfico de personas. Tiene estudios de trabajo social, doctrina social de la Iglesia y mediación penal, pero, según ella, es el fruto de la movilidad y la espiritualidad de sus padres. Embraron a Cataluña en los años 50 y retornaron a sus raíces araponesas en los 70, de familia obrera y con fuertes convicciones en el compromiso por la lucha obrera y en la defensa de sus derechos. Ideológicamente situados a la izquierda y cercanos al dolor y al sufrimiento de los pobres. Y con sus palabras voy a expresar cómo ella se vive. Soy lo que vi y viví en casa y me enseñó el camino para llegar a casa. Creo profundamente en el valor de las cosas sencillas, los abrazos, la sonrisa, lo pequeño y los pequeños. Creo en mi mundo más justo y fraterno y soy militante de causas perdidas, pero llenas de bondad, belleza y verdad. Sueño con mares llenos de vida, costas para escuchar el susurro del viento y el mecer de las olas, con ausencia de fíes, cepis, concertinas y fronteras. Sueño con aquello de, vio Dios que todo era bueno. El título de su exposición, Espiritualidad y Compromiso, Mojarse al hilo de la vida. Nos va a contar su experiencia personal de articular espiritualidad y compromiso, desde un camino de conocimiento de sí mismo. Un conocimiento que conduce al centro y descentro, para situarnos en la profunda experiencia del no-dos, que nos lleva de la mano hacia una espiritualidad comprometida y a un compromiso que hace pie en la espiritualidad, introduciéndonos en el no-lugar donde saboreamos el otro nombre del compromiso, la sabiduría de la compasión. Y sin más, le paso la palabra a María Carmen Ferrer. Gracias, Juan. Ya casi nos vamos, ¿no? Lo ha dicho todo. Bueno, pues tengo que empezar diciendo que cuando me llamaron para venir aquí a Pamplona, pues la verdad es que me entró un poco de miedo, porque yo conocía las actividades que hacéis aquí y cuando me dijeron también las personas que iban a venir, pues dije, Dios mío, ¿qué hace una chica como yo en un sitio como este? Porque yo soy una mujer de andar por casa, o como decía mi madre, más bien en la calle. Soy una mujer de calle. Entonces, bueno, me entró un poco de miedo, pero después de que, el miedo de que, ¿quién tiene miedo? El que tenía miedo era mi ego, que decía, ay, María Carmen, que vas a hacer el ridículo, y otras cosas, ¿no?, que nos dicen. Entonces, acogí esta invitación desde el silencio y convencida de que lo que voy a compartir esta tarde con vosotros y con vosotras no es otra cosa que mi propio proceso personal en esta apasionante aventura de ir articulando espiritualidad, compromiso, que son, para mí, uno de los pilares importantes y una manera de vivir y de vivirme en el aquí y ahora de nuestro mundo. Posteriormente me llamaron para, creo que si era un título, digo, hombre, pues ya me han dicho que es espiritualidad de compromiso y yo, verdad, discurrí, ¿no? Y entonces digo, bueno, lo voy a poner lo mismo, pero con otras palabras, con las palabras que normalmente usan las personas con las que me rodeo, ¿no? Mojarse al hilo de la vida, y vida va con mayúscula. No es posible, no es posible mojarse si no es al hilo de la vida. De lo contrario, lo único que hacemos serían simplemente acciones más o menos comprometidas que nacen de un sentimiento de lástima. Y esto lo digo porque yo lo he vivido durante muchos años. Nacen de esa lástima o también de un miedo camuflado, a no ser lo que otros me han dicho que tengo que ser. Esto no es un trabalenguas, esto es así, ¿no? Nos dicen, bueno, tú tienes que ser... Primero quiero decir que os sitúes un poco, yo soy religiosa y vengo de una religión, ¿no? Y de una manera de vivir. Por eso, cuando digo esto, de que a veces hacemos cosas, acciones, ¿no? Que nacen de un ego o también por el deseo de que otros estén contentos conmigo. ¿Se entiende? Bueno, seguro que os habéis dado cuenta que el título que hay por ahí escrito y el que ha dicho Juana en la presentación pues no es igual que el que yo pongo. ¿Alguien sabe que le falta? ¿Alguien sabe? ¿Le falta la I? Espiritualidad, compromiso. Al que yo escribo le falta la I porque espiritualidad, compromiso es lo que emerge cuando nos vivimos despiertos. Cada vez que diga despiertos, quiero decir conscientes, presentes en lo que hacemos, ¿no? Cuando se nos regala despertar a lo que somos desde el fondo compartido con lo que es. Dice el maestro Eljar, uno de mis autores preferidos, que el fondo de Dios y mi fondo son el mismo fondo. Por eso, a espiritualidad, compromiso, le sobra la I. Una I que a nuestra mente le encanta, ¿no? Bueno, ahora soy espiritual, después soy comprometida, ahora soy, después soy, ¿eh? Le encanta la I porque la I siempre separa, es separadora y a nuestra mente le encanta separar, le encanta fragmentar. Ya se sabe lo que dice el refrán, ¿no? Divide y vencerás. Pero, quitarla del papel o de esta diapositiva que yo he puesto ahí, esto es muy fácil, total, ¿verdad? No la escribimos y ya está. Pero quitarla de nuestro modo de vivir, de nuestro modo de implicarnos en la vida, de situarnos en la vida, ya es un poquito más complicado. Pero, quitarla I de nuestra vida, exige todo un proceso de desaprender, un proceso de ir vaciándonos de todo aquello que se ha ido grabando a fuego en nuestra vida, y que nos ha hecho, ha formado parte de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestra manera de vivir y situarnos ante nosotros mismos, ante la vida con mayúscula y ante los demás, sabiendo que vida, los demás y cada uno de nosotros somos un tres en uno, ¿no? Reconozco que esta I ha formado parte de mi vida más de lo que me hubiera gustado, pero todo llega cuando tiene que llegar, ¿no? Ha formado parte de mi vida durante mucho tiempo. Heraclito dice que los despiertos tienen un único mundo en común y los que duermen viven introyectados en su mundo particular, mirándose en su mundo particular. Pues no había llegado el momento de despertar y cuando llegó, llegó. Y la obedecida de llegar, ¿no? No había llegado ese momento y como no había llegado, pues yo aprendí que, por un lado, con el cumplimiento de una serie de normas religiosas, sociales, pues que, bueno, eran necesarias para llegar a ser esa buena persona que todo el mundo me decía que tenía que ser, ¿no? Por otro lado, esas mismas normas me llevaron a tener una actitud de un activismo desentrenado porque a Dios y a mi papá porque siempre proyectamos, ¿eh? Le encanta, le encantaba, ¿eh? Pues el hacer un montón de cosas por el bien de los demás y de paso por el bien de mi alma. Desde la mente nada es gratuito. Todo tiene un porqué. Además de todo eso, de cumplir una cantidad de normas religiosas, sociales, tener una actividad desenfrenada, además de todo ese cumplimiento, el servicio, el compromiso con los demás, pues le venía muy bien a mi querido ego que me decía algo así como eres una chica perfecta, ¿no? Tienes una imagen estupenda, te agradecían los demás, tienes un reconocimiento social, tienes contentas a las personas que son importantes para ti y además pues fijo, fijo que con esto tengo una plaza en el cielo. Y hago así porque no es así o así, ¿no? Pero seguro que la tenía asegurada. Pero la vida siempre empuja. Yo tengo que decir que en toda mi experiencia la vida que me habita, la vida que nos habita, ha sido el motor más importante de mi vida. El experimentar y sentir la vida con mayúsculas que empujaba mi vida. Y la habría empujado siempre, de eso estoy convencida. Pero dormidita no nos acerá de nada, ¿no? Bueno, pues ahí en esa vida que siempre empuja, pues se hace realidad ese refrán que dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Y el maestro apareció en formato profunda crisis personal. Aquello que conocía, que había vivido durante muchos años, no me servía y además me hacía daño. Y si había algo distinto a lo que yo había conocido y vivido, pues yo lo desconocía totalmente. Solo conocía, sentía, intuía que en mí un profundo anhelo de vida. Pues resultado de esa situación pues la presencia de la más absoluta intemperie. Ya sabéis lo que es la intemperie, no será sin nada. ¿No? Sin nada. Había tocado fondo y era cuestión de empezar de cero. Era cuestión de fiarse de ese vacío que siempre viene acompañado con la intemperie. Dormidos, cuando estamos dormidos, pues no vemos con claridad. y esta manera de vivir me recuerda el pasaje del Ciego del Evangelio que dice veo hombres pero parecen árboles. Pues así vamos con la vida. Y va yo, ¿no? Veo algo pero no tengo ni idea de lo que es, ¿no? Cuando vivimos dormidos es imposible ver con una cierta claridad. Dormidos, vueltos sobre nuestro mundo particular, el mundo donde nuestra mente y nuestro yo superficial marca las distancias entre bueno, malo, sagrado, profano, perfecto, imperfecto, fuera, dentro. Para mi mente perfeccionista lo dual era su hábitat natural. Desde esa dualidad sabía dónde tenía que hacer pie y lo que debía hacer en cada momento. Tres verbos que son de lo más aterrador en la vida de cada uno. El deber, el tener, el saber. La intemperie se reveló y le doy las gracias por ello como maestra de mi vida y de la vida. Por mucho que a nuestra mente le asuste mucho esto de la intemperie y se revuelva porque en la intemperie nuestra mente, nuestro yo, nuestro ego no puede hacer pie. La intemperie no es un drama. La intemperie es un regalo. Es el mejor de los regalos que podemos tener porque nos conduce al lugar de nuestra verdadera identidad. Barre de un plumazo todo aquello de creía, tenía, sabía, debía y después de ese barrio de la intemperie, del vacío, de todo esto que nos aterra, solamente queda algo que vislumbramos desde el interior impulsados por la vida que es la totalidad que ya somos en lo profundo. La intemperie nos regala poder vislumbrar la plenitud que somos. Como dice Dorothy en la película del mago de Oz, cuando busques, cuando busques algo, no iría más lejos del patio de mi casa. Todo lo que buscamos ya lo somos. No hay que ir más lejos del patio y de nuestra propia casa. Desde esa totalidad, cuando uno vislumbra eso, que parece que eso va a ser lo que busco, lo que anhelo, pues de ahí, desde esa totalidad, llega el momento de la aceptación y también llega el momento de la aceptación de la no aceptación. Porque esto no es fácil aceptar, ¿no? A veces hablamos de aceptar y parece que tenemos que aceptar todo, tabla rasa de todo, ¿no? Pero la aceptación del no aceptar es mucho más dura que el aceptar todo. No acepto esto que estoy viviendo, que intuyo, que me pasa, esta no aceptación. Pero también ahí me rindo, también ahí dejo que la vida vaya emergiendo y vaya ocupando su espacio. Un momento difícil, pero a la vez que difícil es un momento pleno. Es un momento pleno porque nos permite, nos permite hacer el duelo de nuestro yo superficial que hay que hacer. No hay que ragarse las vestiduras, hemos vivido lo que hemos vivido, hemos hecho lo que hemos hecho y luego se nos regala la consciencia de despertar, de hacernos consciente de eso, pero entonces hay que hacer el duelo de ese yo superficial que ha sido el que ha dominado nuestra vida durante mucho tiempo y que sigue dominar. Hay que hacer este duelo de nuestro yo superficial y en ese duelo se abre un camino que es esencial, que es aquello que desde el fondo anhela ser vivido y no es otra cosa que el yo soy o simplemente ser. ¿Quiénes no queremos ser? Anhelamos todo el mundo ser, ¿no? Con mayúscula. Esta aceptación, este camino de intemperie, de vacío nos pone, nos permite vislumbrar el yo soy o simplemente ser. Y lo de simplemente y ser se convierte en otro problema para nuestra querida mente y nuestro querido ego. Porque lo de simplemente no le gusta nada y lo de ser mucho más. A la mente le gusta lo complicado, cuanto más complicado mejor, porque entonces es más protagonista, ¿no? Y no le gusta nada esto del ser, porque en el ser desaparece y a nadie nos gusta desaparecer, ¿no? Y a ego, pues, muchísimo, muchísimo menos, ¿no? Lo que anhelaba ser vivido, el yo soy sin añadidos, requiere de un proceso profundo de conocimiento personal. Un conocimiento personal serio que nos permita conectar y saborear lo que somos y siempre hemos sido. Este conocimiento profundo es el primer pasito para poder vivir compromiso, espiritualidad que somos y nos constituye. Y llegados a este punto, pues podéis decir, bueno, y esto del conocimiento y del ego y de la mente y todo esto, ¿qué tiene de ver con compromiso, espiritualidad, espiritualidad, compromiso? Como lo que hablo yo, oye, a mí me parece muy importante porque yo así lo he vivido, pues, me parece que es algo fundamental. Sin conocimiento profundo, lo que emerge en cada uno de nosotros, nosotras son acciones que nacen de nuestro ego y sostenidas por un yo mental ilusorio que necesita ser alimentado permanentemente por tres verbos y sus contenidos, el poder, el tener y el aparentar. Tres verbos que se nos cuelan sutilmente por nuestra vida y que detrás de ellos se esconden acciones comprometidas nacidas de nuestra necesidad de reconocimiento, aprecio y valoración. Tengo que confesaros que yo he hecho muchas cosas en mi vida, muchos compromisos, me he metido en muchos líos y tengo que decir después así desde la distancia que no han sido gratuitos. Buscaba algo, buscaba que dijeran que valiente, que comprometida, que, 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 ¿no? Bueno, pues ahí desde fuera, si no hay un conocimiento personal, es imposible vivir este compromiso espiritualidad pleno y liberado de toda clase de egos. Un un conocimiento que es al hilo de la vida, un conocimiento que nos nos permite, nos nos mete de lleno en el silencio y la quietud. es un silencio desde la consciencia, un silencio desde la quietud. La quietud nos abre al conocimiento silencioso, al presente y nos permite, de alguna manera, saber que estamos sabiendo algo. Y cuando digo saber que estamos sabiendo algo, no lo digo desde aquí, no es este conocimiento. el silencio nos permite intuir que estamos sabiendo entre comillas algo al que no le podemos poner nombre. Un saber esencial, sabiduría viene de sabor. La sabiduría es saber con sabor. Ese sabor es el conocimiento que nos da el silencio. Nuestro yo mental en ese ser, en ese conocimiento profundo, va desapareciendo y solo queda en nosotros eso con mayúscula que será cuenta de algo. De algo. Y a nuestra mente esto tampoco le gusta mucho porque nuestra mente lo que quiere es saber con claridad, ¿no? Y a ver, esto es así, así, razonar y entenderlo, ¿no? Indecible a nuestra mente que es eso, eso, que nos permite saber que somos y meterla en un lío tremendo, ¿no? Bueno, pues desde ese conocimiento al hilo de la vida intuimos que hay algo, eso, que nos permite saber, saborear que somos. Acoger este anhelo de ser no siempre es fácil. No es fácil porque acoger el ser lleva implícito el vaciamiento y la desapropiación. Y esto de la desapropiación pues no nos gusta mucho. Desde mi yo perfeccionista, desde nuestro yo perfeccionista, creemos saber quién somos. En mi caso, mi mente me ofrecía pues afirmaciones que le gustaban mucho a mi ego, ¿no? creativa, comprometida, cumplidora, rezadora, todo que queráis añadir, ¿no? Pero no era consciente en ese momento y muchas veces no somos conscientes de que todo eso que nosotros vamos añadiendo a nuestro nombre no es lo que somos, es lo que tenemos, es lo que no somos. Desde ahí no era consciente de que aquello precisamente, aquello que mi mente me iba diciendo era lo que no era, simplemente era lo que tenía y lo que tengo, ¿no? La quietud de la que emerge la lucidez, cuando digo quietud digo silencio, la quietud de la que emerge la lucidez nos pone frente a frente con nuestro yo profundo, un yo profundo que muchas veces es para cada uno de nosotros y nosotras un gran desconocido. Siempre que decimos soy esto, estamos diciendo tengo esto, aunque no lo digamos. Yo soy trabajadora, yo soy, por ejemplo, en la presentación yo no he dicho soy trabajadora social, tengo estudios de trabajo social, ¿vale? Pero yo no soy eso, ¿vale? Y otras muchas cosas que no os voy a decir por si no os cuento de vida, ¿no? Siempre que decimos yo soy alegre, trabajadora, espiritual, que también lo podemos decir, ¿eh? Eso es lo que tenemos, pero no lo que somos. Entonces, es necesario empezar a conocernos precisamente desde lo que no somos. Para empezar a saborear el ser no desde la mente, sino desde la experiencia. Y desde lo experimentado solo queda la asombrosa simplicidad de simplemente ser. Sin añadir ninguna etiqueta. Toda una novedad para nuestro ego más empeñado en hacer cosas, porque nuestro ego se sostiene por los objetos, que el ser. Dice un anuncio publicitario de una bebida cuando lo experimentas lo saboreas. Esto que vas con la calle y de repente ves un cartel, ¿no? Y dices ah, pues sí, esto es, ¿no? Cuando lo experimentas lo saboreas. Experimentar el conocimiento silencioso nos posibilita saborear el ser, haciéndonos partícipes de aquello que se nos da a conocer. Ya no me habéis entendido nada de lo que acabo de decir, porque es un río, ¿no? Cuando ese conocimiento silencioso nos introduce en el ser que somos, ¿eh? Tenemos, vemos, se nos regala la posibilidad de hacernos partícipes de eso que conocemos en ese instante presente, porque solo es un instante, ¿eh? Nos hace partícipes de lo que somos y cuando experimentamos realmente que somos eso, eso, por lo que solo sea una décima de segundo, eso transforma nuestra vida. El maestro Eja, otra vez, dice que somos Dios, misterio, presencia, como cada cual le llame, por participación. Somos Dios, presencia, misterio, por participación. Creo que lo quemaron por esto. Somos Dios por participación, porque somos partícipes de lo que somos de fondo y que somos de fondo sino la plenitud del misterio. Somos, somos, misterio, presencia, por participación. Para expresar esta importancia del conocimiento de nosotros mismos en esta andadura hacia una espiritualidad comprometida o espiritualidad compromiso. Hay muchos autores, casi todos los místicos recogen la importancia del conocimiento propio. Pero me gusta mucho como lo expresa Platón que dice el que manda que nos conozcamos a nosotros mismos manda por consiguiente que conozcamos nuestra alma. Luego, el que conoce su cuerpo o su compuesto psicológico conoce lo que está en él pero no conoce lo que él es. Nos invita a ese conocimiento de no conocer lo que tenemos sino de conocer realmente lo que somos. Lo que está en lo que tenemos lo conocemos muy bien y quizá por eso nos vivimos a una cierta distancia de nuestro yo más profundo de nuestro ser esencial. Esta importancia del conocimiento Teresa de Jesús que era una mística muy graciosa en su manera de decir las cosas dice que este conocimiento de uno mismo jamás se ha de dejar y dice que es el pan con el que hay que comer todos los alimentos por muy selectos que estos sean. Sin este pan no se podría sustentar nada. Invita a sus monjas a este conocimiento. Y en esta misma línea afirma Eti Gilison no creo que podamos mejorar en algo nuestro mundo exterior mientras no hayamos mejorado primero nuestro mundo interior. Este conocimiento profundo es especial para vivir esta espiritualidad compromiso que somos pero antes hay que conocerlo hay que saborearlo ¿no? Este conocimiento del que hablan los místicos es un conocimiento que supone un despojo y un desaprender acompañado por algo esencial en nuestra vida que es la intuición la intuición no es otra cosa que el eco de lo que somos de nuestro yo profundo muchas veces mi madre me decía tú cuando vayas a hacer una cosa sigue tu intuición y seguramente que os lo habrán dicho muchas personas a lo largo de la vida bueno esa intuición que es el eco el eco de lo que somos de lo más profundo de nosotros mismos es la que nos permite y nos remite a la verdad bondad y belleza es decir a la presencia una una presencia una que nos transforma sin que sepamos cómo porque la no dualidad la unidad que queremos vivir no emerge de la mente la no dualidad fluye de la vida con mayúscula y se hace una en la vida en la vida cotidiana sin que sepamos cómo cuanto más esfuerzo le queremos poner menos lo encontramos sin que sepamos cómo como balbuciendo que diría San Juan de la Cruz como si queremos poner palabras porque si queremos poner palabras a lo que experimentamos lo que hacemos es que rompemos esa experiencia porque nuestra mente lo único que quiere es poseer y atrapar al intentar ponerle palabra lo estropeamos ¿no? poseer y atrapar rompe el sabor del saber no sé si habéis tenido alguna vez o lo que sí alguna experiencia cuando habéis tenido un momento de silencio una sensación profunda algo que ciertamente ha tambaleado la vida intentar ponerle palabra ¿no sabe? yo creo que por eso se inventó la poesía ¿no? que es la manera más bella de decir lo que realmente intuye uno que lo que ha vivido lo puede expresar con estas palabras ¿no? cuando queremos ponerle palabra a lo vivido estropeamos aquella experiencia la estropea nuestra mente que la quiere poseer y atrapar conocer lo que somos pasa por el silencio que no es otra cosa que la no separación de la vida con mayúscula que nos habita aunque a mí me gusta mucho más decir que nos contiene quien ha gustado el misterio una sola vez lo paladea en todas las cosas dice Kirila Spieger solo una vez a nosotros nos gusta hacer muchas cosas y además muy largas en el tiempo ¿no? que tengan mucho contenido ¿no? pero este conocimiento y lo que se nos regala en el silencio es como como ráfagas ¿no? pero unas ráfagas que nos permiten vislumbrar y saborear esa presencia en la vida que nos rodea gustar el misterio el presente la presencia nos lleva a paradear la sabiduría de la compasión en toda la realidad en lo que vemos en nosotros mismos compasión no algo como algo que tengo decimos si es que yo tengo mucha compasión aquella persona tiene mucha compasión o es muy compasiva ¿no? la compasión no es algo que tenemos la compasión es lo que somos ¿no? y por ahí ya podemos ir incluyendo que el amor a los demás el compromiso pasa por el conocimiento de uno mismo donde percibimos que todo lo que nos rodea todos los seres con los cuales convivimos y no convivimos y el universo entero son lo uno expresándose en lo múltiple desde el silencio experimentamos saboreamos intuimos desde lo más profundo que somos no dos espiritualidad compromiso vivido desde esta unidad no se puede vivir nunca desde la exigencia sino como la coherencia de quien ha saboreado su identidad más profunda el compromiso no es una exigencia el compromiso es la forma que tenemos de expresar lo que somos un compromiso que un conocimiento un anhelo de vivir el compromiso de la espiritualidad que nos lleva y nos sitúa en el centro pero un centro que descentra no es un centro para quedarnos ahí como aquellos hacemos tres tiendas que se está aquí muy bien es un centro que descenda fuera de la vida de lo profundo del centro solo hay acciones que camuflan nuestros deseos pendientes nuestras necesidades y también nuestro deseo de ir tranquilizando a nuestro yo bueno y perfecto es decir nuestro ego espiritual dicen que el ego no existe pero hay que ver si nos lo encontramos por todas partes dicen que es una ficción de la gente pero ciertamente el ego está ahí y marca nuestra vida muchas veces también aquí en esta experiencia de silencio y de quietud se nos puede colar el ego es nuestro ego espiritual a veces tenemos necesidad de ir palmando este ego espiritual y darle cositas para que esté tranquilo bueno pues fuera de ese centro fuera de ese lugar donde nos vivimos y somos en plenitud lo único que hacemos cuando nos situamos al margen es que hablamos no de espiritualidad compromiso sino que hablamos de ayudar la palabra ayudar es muy frecuente entre nosotros y nosotras ¿no? la palabra ayudar ya nos sitúa en la dualidad yo a el Carmen ayudo al otro que está fuera ¿no? que es una realidad distinta una persona distinta en yo te ayudo a ti ¿no? y entonces estás fuera de mí claro ¿no? y entonces eso bueno pues me proporciona un cierto bienestar ¿no? y deja que el marido un poquito a mi ego ¿no? es como el texto del publicano yo que soy bueno que hago tantas cosas bien no soy como ese ¿no? como ese está ahí ¿no? fuera del centro hablamos de ayudar desde el centro no ayudamos desde el centro compartimos la vida que somos un ejemplo hay varios ejemplos pero aquí el que más me atrae es el ejemplo de la parábola del samaritano en este cuentecito del samaritano vemos que el samaritano no ayudó aunque lo que leemos es que se encontró uno y se bajó y se puso a ayudar el samaritano no ayudó vio en el herido humanidad compartida vio en el herido nodos y porque se vio en el herido y se vio y vivió como nodos fue capaz de descender curar ayudar implicar a otros toda esa serie de verbos que lleva siempre en la vivencia de la compasión el samaritano es un hombre sabio ve el sufrimiento y desciende para hacerse humanidad sin separación y a esto yo le llamo espiritualidad por eso para mojarse es necesario descender y descender a esa espaciosidad de la compasión y permitir que emerja la compasión sobre uno mismo sobre todo lo que nos rodea sobre los demás sobre lo que es es necesario permanecer en el silencio hasta que el silencio se diga en nosotros en la más pura y genuina sensación de amor primigenio y compasión nacida de la fuente de la compasión lo contrario del silencio de lo profundo no es lo exterior lo contrario de lo profundo lo exterior entendido desde nuestra mente lo contrario del silencio de lo profundo no es lo exterior sino la superficialidad la incapacidad de implicarnos en la vida la indiferencia ante lo que acontece la indiferencia ante lo que pasa sucede vive en la plaza de nuestra vida la plaza de la historia y en las culetas de nuestro mundo todos los males del hombre vienen por la incapacidad de permanecer en el silencio no digo yo lo decía Pascal desde el silencio conciencia caemos en la cuenta de que toda acción brota de la no acción y eso a nuestra mente pues no le gusta nada pero nada la acción brota de la no acción del silencio no hay nada más activo que la quietud en la actitud saboreamos la bondad que somos la justicia que nos constituye que nos habita la compasión que vence que fluye que lucha por salir y que se expresa en acciones eficaces en favor de los demás experimentamos desde ese actitud desde ese silencio que somos el cauce por donde fluye la vida habitar el centro lo profundo el centro nos despliega y paradójicamente nos descentra porque en el centro lo paradójico siempre está unido el centro une los opuestos desde el silencio la quietud o presencia como cada cual se siente invitado a llamar somos capaces de descubrir el ritmo profundo de todas las cosas el dinamismo de la vida en nosotros y en los demás en todo lo que nos rodea y desde este dinamismo aprendemos a vivir intersiendo como dice Tim Nahan el silencio el silencio nos desvega la no separación del misterio de lo real Willis dice que quien se vuelve hacia su interior se vuelve hacia el centro de todo ser y con ello de todos los seres desde el centro desde ese lugar profundo donde vivimos intuimos saboreamos lo que somos no hay otra forma de vivir sino es vuelto a todos los seres el maestro Eja lo dice de otra manera pero lo hizo en cada ser humano el misterio se ha vuelto persona es decir no dos y en ese misterio nos situamos nos vivimos y somos por ahí por eso podemos decir que cuanto más profunda sea la experiencia mucho mayor será el compromiso y la compasión por eso podemos decir que el silencio la quietud es lo más activo desde nuestro yo profundo la espiritualidad percibimos la comunión y desde esta comunión hecha la experiencia emana ese movimiento de donación que nos permite vivir o intuir eso de que recibirse espiritualidad darse compromiso se da en un mismo instante no es algo que ahora estoy en mi momento de silencio y después voy a ir a patear las calles no recibirse y darse se da en un mismo momento porque no hay separación no hay separación cuando estoy en silencio con la calle ni en la calle separación con el silencio es un mismo instante el recibirse y el darse ¿por qué podemos intuir esto? pues lo podemos intuir porque habitar el centro no es el resultado de nuestros esfuerzos nuestros propósitos nuestras caminaciones mentales ni de nuestros voluntarismos al centro somos llevados y ahí vemos que el amor que somos no puede ni encerrarse ni encerrarnos sino que nos posibilita una mayor capacidad de donación y de compromiso por eso descentrarse salir de uno mismo de nuestro yo superficial solo puede brotar del centro aunque en este momento hay muchos que dicen que esto del silencio y la meditación nos convierte en personas narcisistas en la salida caemos en la cuenta de que todos formamos parte de la unidad donde nada ni nadie es diferente es separado diferente sí pero lo mismo y emerge una comunión que con todo con todos que se expresa a través de una entrega no como algo que tengo que hacer sino como la expresión de lo que somos profunda y genuina espiritualidad profunda y genuina humanidad espiritualidad compromiso una humanidad que nos hace capaces de poner nuestro corazón allí donde está la miseria eso es misericordia allí donde está la miseria en todas sus formas permitiéndonos ver posibilidades en lugar de dificultades Frida Calo tiene una frase que me encanta y va en esta línea y dice donde tú ves fronteras yo veo horizontes esa es la actitud de quien se vive desde el centro donde tú ves fronteras yo veo horizontes porque la compasión siempre ve horizontes porque la entrega el servicio el compromiso siempre ve horizontes y desde ahí desde esa actitud brota otra actitud importante en esta experiencia de vivencia de espiritualidad compromiso que es la creatividad la creatividad nos permite ponerle rostro a la compasión y ahí cuando se vive desde el centro uno se descubre como no no puedo decir más creativa sino que uno se descubre como la creatividad misma y seguro que las personas que estáis aquí habéis estado o estáis en muchos movimientos espacios de compromiso de reflexión o de lo que sea ¿no? de esta línea seguramente que habéis experimentado más de una vez que situados en el centro la creatividad brota a borbotones ¿eh? porque en el centro la creatividad que brota es la expresión del amor hasta el extremo esa es la creatividad ¿veis? desde ese centro que nos que nos situamos desde la creatividad pero sobre todo nos situamos y vislumbramos que desde el centro las cosas pequeñas y sencillas adquieren valor así un quinto mis años de de trabajo en en prisión pues siempre me pedían caramelos de menta y yo decía pero estos chicos ¿cómo les gustaran tanto los caramelos de menta? había una voluntaria que iba unas veces por semana y tenía un pariente en la fábrica esta de Solano y le llamaban Sol Solano porque siempre repartía caramelos de café con leche pero a mí me pedían siempre caramelos de menta y yo decía pero ¿por qué pedían caramelos de menta? ¿no? y entonces pues yo les llevaba caramelos de menta y luego me enteré que es el mono el mono de muchas cosas ¿no? y con el caramelo de menta se apacigua más ¿no? y entonces por eso me pedían caramelos de menta que es decir que un cara que lo de menta puede alegrarle la vida a una persona ¿eh? entonces desde el centro uno vislumbra que la creatividad que el amor que el compromiso empieza siempre desde las cosas pequeñas y sencillas y que lo sencillo y lo pequeño el amor siempre se desborda hay un autor un interesante no tiene libros en español pero en francés se llama Christian Movin y este hombre dice que siempre es por el lado más pequeño como surgen las grandes cosas el acontecimiento es la vida que irrumpe en la vida y llega sin avisar sin brillo el acontecimiento tiene forma de semilla me encanta lo que surge lo que vemos la vida lo que emerge tiene forma de semilla desde ahí desde esta actitud de vivirnos desde lo pequeño lo sencillo lo cotidiano desde ahí brota esa actitud de vivirnos como personas espirituales comprometidas toda otra forma de compromiso nos saca de nuestro fondo nos saca de lo que somos de nosotros mismos y de los demás por eso espiritualidad compromiso van de la mano son como el movimiento de la respiración no decimos que respiramos dos veces porque hacemos no respiramos una pues espiritualidad compromiso es como la respiración acoger y soltar este anhelo de vivirnos desde lo que somos y no desde lo que hacemos o tenemos supone una lenta transformación tenemos que aprender a vivir así ¿no? de tenemos que hacer esa transformación de a lo mejor de tantos tiempos que hemos vivido desde desde otros lugares ¿no? otros estadios de nuestra vida es una transformación lenta pero segura de lo que solo somos conscientes cuando se nos permite vivirla por eso podemos afirmar que lo que somos no lo podemos pensar solo lo podemos ser desde la experiencia de vivirnos en donación en compasión en compromiso desaparece todos los deberías tendrías y solo quedan dos actitudes fundamentales la gratitud y la gratuidad una experiencia de la que tomamos parte casi siempre tomamos conciencia de ello después de ¿eh? porque mientras está aconteciendo tu entrega tu donación tu compromiso no hay un yo que esté ahí presente ¿no? no hay algo ¿no? tú lo estás haciendo tú estás siendo tú misma en la situación que sea que vivamos en ese momento ¿eh? y mientras eso acontece en nuestra vida solo hay gratitud y gratuidad la historia viene cuando desconectamos y hacemos que nuestra mente se apodere de lo que hemos realizado ¿eh? y entonces le ponemos una etiqueta ¿eh? que maja soy y que buena son ¿no? pero mientras acontece todo es gratuito porque en ese momento no hay yo esa gratuidad es la que nos permite que no podamos contarlo en ese mismo momento solo solo permanece cuando realmente vivimos el compromiso desde el centro solo permanece el sabor de lo vivido y el sabor de lo vivido es lo que nos transforma no nos transforma nuestra voluntad nuestros empeños y nuestros propósitos cuaresmares estamos en cuaresma eso no nos transforma nos transforma el sabor de lo vivido el sabor que queda el sabor de lo que somos yo en muchos momentos de mi vida y seguramente que vosotros también lo habréis vivido en momentos de de estar con otra persona con otras personas en un acontecimiento pero sobre todo estar con las personas o haciendo un gesto concreto ¿no? cuando ha pasado eso uno se queda en silencio se para y dice ay va que como habrá salido esta palabra de mi que como habré tenido este gesto ha salido espontáneo ¿no? y ha salido una palabra espontánea ¿eso qué es? eso con mayúscula que habita yo no le he puesto la palabra ¿eh? yo no le he puesto el gesto no he sido consciente de haber hecho esto ¿no? y lo expresaban mucho mejor los poetas en este caso Eti de la que como vais viendo yo soy una conlofa Eti dice he intentado y hago suya sus palabras completamente he intentado ver el sufrimiento de la humanidad lo he mirado honestamente de cerca mirándolo a los ojos cara a cara me he ocupado de ello o mejor dicho algo en mi se ha ocupado de ello esa es la experiencia que nos transforma esa es la experiencia que hace que nuestra espiritualidad compromiso no tenga necesidad de una y es la continuidad la continuidad algo en mi se ha ocupado en de lo que yo he hecho dicho y realizado ¿no? ese algo es eso que decía antes entre comillas que se da cuenta la conciencia testigo la presencia consciente una vez más se entiende o de un de comillas se entiende o de los tonos de entender aquello de que somos cauce por donde la vida fluye somos cauce no el cauce ¿eh? la vida fluye ¿eh? a través de nuestro cauce sin que sepamos cómo solo siendo pero para ser hay que permanecer en la quietud y en el silencio un fluir la vida que en mi caso me ha llevado a compartir la vida con muchas personas sufrientes con muchas situaciones desgarradoras ¿eh? y juntos puedo decir ahora y toda mi gratitud a las personas que me lo han regalado que juntos hemos ido entrelazando el cuerpo a cuerpo de la unidad que somos no había ellas yo yo ellas ¿eh? esa unidad en la que nos hemos sentido una cada cual en su rol o su papel por decirlo de alguna manera ¿no? y desde esa unidad desde esa unidad con las personas con las situaciones con los acontecimientos no puede emerger otra cosa que no sea la espiritualidad compromiso no como mérito sino como regalo porque es un don tener la oportunidad de ir tejiendo con otros y con otras la justicia la fraternidad la donación el entregarse la bondad la vida esto es un regalo es un regalo total no es un mérito es un regalo que podamos ir construyendo con otros y con otras en esa unidad que somos sin percibir en ambos lados ninguna separación y que desde esa unidad seamos capaces de construir eso es un regalo por lo tanto el mérito solo es cuestión del ego ¿eh? desde donde digo se me ha regalado y digo un poco desde desde donde ¿no? muchas veces nuestra mente cree que los dones son muy importantes pues desde una cierta distancia ¿eh? yo veo que el donde se me ha regalado vivir todo esto era ha sido donde mi mente nunca creía que podría estar ni ser ¿eh? como puede ser una cárcel mujeres de violencia de género el drama de la inmigración en en este momento lo más difícil de mi vida los menas en esos lugares donde no parece que aparentemente haya vida ¿eh? yo le digo y en muchos momentos a mí me han dicho pues tú sabes dónde te metes porque nadie de vida métete dentro y la vida está a borbotones la vida emerge y la vida emerge cuando somos capaces de no poner distancia en separación entre unos y otros el compromiso la espiritualidad sólo es posible cuando realmente vivimos espiritualidad compromiso como eso que nos constituye y somos la espiritualidad no es un ente abstracto ni el compromiso es algo que quiero hacer para ser buena persona son eso eso que nos constituye somos seres espirituales somos seres humanos con mayúscula y esa espiritualidad humanidad que nos constituye es lo que hace posible que la espiritualidad compromiso se viva sin separaciones en muchos momentos de mi vida la vida me ha hecho sentir ¿no? esta unidad sin separación en muchos momentos he experimentado el dolor de una manera fuerte ¿no? puedo garantizaros que no es fácil escuchar historias de muchas personas ¿no? que viven en situaciones pues muy muy graves ¿no? no es fácil en muchos momentos en una entrevista uno tiene que bueno ¿y si lo dejamos para mañana? porque la otra persona puede continuar hablando ni esta persona puede continuar escuchando ¿no? y muchas entrevistas terminan en un bar que es el lado donde lo trabajo tomándonos una cerveza para que nos den la risa floja ¿verdad? esta risa que entra uno cuando está al borde ¿eh? y entonces nos tomamos una cerveza y decimos por la vida por la vida por muy dura que sea porque se puede porque se puede pero el regalo es experimentar el dolor de la otra persona que roza el dolor propio y uno lo vive sin separación no hay separación es el dolor el dolor ¿eh? y a ese dolor abrazamos mutuamente abrazamos ¿no? a veces es un dolor intenso sin que se marque la diferencia ¿eh? y esto es conmovernos en las entrañas y esto es la compasión y esto es el compasión y esto no es un mérito ¿eh? esto es un regalo que se nos permita sentir el sufrimiento la impotencia la injusticia de la vida y no se perciba separación la humanidad que nos ha ido uniendo ¿eh? la humanidad que se ha ido entreteciendo a lo largo de nuestra vida con tantas personas situaciones circunstancias ¿no? nacidas del silencio esa humanidad que se hace real ¿eh? a veces sin palabras solo con gestos simplemente dejando ser lo que es ¿no? podemos darnos vueltas cuando empecé a trabajar en la cárcel me dijeron marita me cuida lo que hablas y aprendí a tallar aprendí a tallar ante la injusticia porque era peor que hablara que me ¿eh? porque si hablaba me sacaba y si me sacaba no estoy ¿no? ¿eh? entonces era mejor callar ¿no? y que hablasen otros que no entraban hay muchos cauces la creatividad de la compasión crea muchos cauces ¿no? entonces hay muchos cauces ¿no? entonces los que no entran son los que van a decir esto porque a eso no lo pueden echar porque no han entrado ¿no? pues entonces hay muchos cauces pero dentro tienes que permanecer en una actitud más o menos sumisa ¿eh? pues para poder acercarte a tantas personas ¿no? que hay dentro por eso digo que el vivir esta experiencia de compromiso espiritualidad espiritualidad compromiso no es un regalo sino que no es un mérito sino que es un regalo porque nos enseña a mí me ha enseñado a vivir nos enseña a vivir en ese lugar de lo profundo que es difícil de describir la espiritualidad es decir la humanidad la bondad la justicia ¿eh? se torna un compromiso y el compromiso se viste de espiritualidad sin saber cómo es como conciba ¿eh? esto es de ida y vuelta ¿no? el silencio te lleva al compromiso el compromiso te envuelve a llevar otra vez al silencio desde ese centro que no hay méritos no hay recompensas no hay imagen desde ese centro que descentra ¿eh? no hay ningún imperativo moral solo hay ser ser lo que somos y aquí agonía las palabras de Margarita poré una beguina del siglo XIII un valiente o yo que va a dar en una hoguera por decir cosas parecidas a las que voy a leer he llegado he llegado a la experiencia de que realmente desde el centro desde ese centro que descentra ¿eh? pues solo hay ser y cuando solo hay ser y somos lo que siempre hemos sido ¿eh? entonces dice Margarita poré virtudes me despido de vosotras para siempre tendré el corazón más libre más alegre serviros es demasiado costoso lo seré pues en otro tiempo puse mi corazón en vosotras nos desde el centro nos despedimos de los deberes para rendirnos a lo que es ¿quién tiene deberes? si todos ¿quién tiene deberes? el yo ¿vale? si todo es pues todo es ¿vale? desde el centro que nos descentra nos despedimos de aquello que pone el acento en la norma en lo establecido en el cumplimiento porque en el centro todo es y no hay nada que conseguir ni que demostrar ni merecer ya somos en plenitud y a esto le llamamos descanso presencia espiritualidad compromiso y como dice Teresa de Jesús que no estéis perdiendo el tiempo como bobos porque ya se nos ha dado todo ¿eh? y que a quien se le ha dado todo no tiene nada de gustar desde el centro no hay deberes deberes y desde el centro la espiritualidad se torna compromiso una espiritualidad que es un el yo profundo que nos adentra en esa maltrice solidaria que se va tejiendo en el silencio sabiendo que silencio es ausencia de ego no de ruidos los ruidos forman parte de nuestra vida y los ruidos están ahí en ese centro desde el silencio atendemos la presencia que habita en los ruidos es decir esa presencia en la vida cotidiana en los ruidos que distorsionan la bondad la justicia la fraternidad en esos ruidos entre comillas que hace que lo que es quede difuminado que lo que es no se vea porque lo que es es Madre de Breno una trabajadora social en los suburbios de París decía ¿por qué el canto de la alondra en el trigal el rechinar de los insectos en la noche el zumbido de las abejas en el tomillo alimentan nuestro silencio y no así los pasos de la multitud en la calle las voces de las mujeres en el mercado los gritos de los hombres en el trabajo la risa de los niños en el jardín todo es ruido de las criaturas que se dirigen a su destino todo es eco de su presencia en orden o en desorden todo es señal de la vida al encuentro de la vida ese silencio que se va tejiendo en lo profundo que es ausencia de ego no tanto de ruidos nos hace capaces para vislumbrar la presencia en medio de los ruidos de nuestro mundo y llamamos ruidos a toda la injusticia que nos rodea a todas las realidades sufrientes y a todos los sufridores hombres y mujeres que viven el sufrimiento porque otros han decidido vivir o vivir para vivir somos podemos vislumbrar el sufrimiento y los sufrientes desde el centro si no es desde el centro veremos algo diremos hay pobre tipo o pobre tipo y esto se le llama lástima desde el centro una vez más se nos desvega que el sufrimiento los sufrientes la injusticia la pobreza tantas esclavitudes de nuestro mundo se desvegan como no dos y desde el no dos es donde podemos volcarnos con la certeza de que la presencia siempre siempre empuja la vida solo desde el silencio ausencia de ego podemos apagar la unidad solo desde lo profundo somos capaces de vivir esta espiritualidad compromiso como las dos caras de una misma y única realidad porque al acallar la mente lo que se nos regala es saborear la lucidez la verdad la belleza la bondad la justicia el compromiso se nos regala se emerge en nuestra vida ¿no? no hay nada nada que buscar todo todo somos ya desde el centro por lo tanto eso que somos es lo que lo que volcamos en nuestra realidad desde el centro se nos ha dado todo y se nos ha dado vivir la sabiduría de la compasión ¿qué ha pasado? mucho no me detes nada bueno avanzo muy rápido ¿vale? muy rápido muy rápido bueno quería insistir solamente en dos cosas especialmente que desde el centro se agudizan algunos sentidos sobre todo de la mirada ¿no? el de la mirada que nos permite habitar la vida ¿no? este ver consciente despierta en nosotros la más profunda intuición para ver que la espiritualidad no puede ser otra cosa que el compromiso aquí y ahora una intuición que nos capacita para ver que el fondo de lo real es uno y que lo que haces a uno de estos mis hermanos pequeños a mí me lo haces no porque la presencia misterio esté con nosotros porque pues estar y no estar sino porque la presencia misterio es en nosotros ¿qué podemos ver desde ese lugar? cada uno de nosotros desde ahí lo que podemos ver desde lo profundo es la unidad la bondad ver al que nos ve ver el sufrimiento que es la otra garra de la bondad podemos ver al que nos ve desde lo profundo vemos que la entrega el servicio y el compromiso emerge de ese lugar que podemos llamar el yo testigo y desde ese yo testigo nuestro compromiso es por identidad entrego lo que soy y soy lo que entrego es por identidad no por mérito no por norma no por moral es por identidad si yo no entrego y digo lo que soy dejo de ser esta presencia que nos permite vislumbrar esto esta experiencia de testigo que nos permite ver que mi entrega mi donación mi compromiso por identidad no desde un compromiso mental de objeto a objeto de mil personas a otra persona porque ahí en ese yo profundo desaparece todo el yo los méritos y la necesidad de comprometerse nos hace capaces de mirar de ver de ver la vida y cuando vemos y miramos la vida despertamos tomamos conciencia de las personas de las cosas de los acontecimientos y entonces vivimos un compromiso por identidad y a través de volcarnos en la vida que nos rodea como cuando escuchamos una música desaparece todo y solo queda la nota la vida es esto volcarnos en la vida nos volcamos en eso que es porque formamos parte de eso que es somos lo que es ¿no? desde ahí podemos leer la realidad y la podemos leer desde esa lectura que nosotros hemos hecho de nosotros mismos ¿no? Eti también dice no sabía leer lo que pasaba pero cuando aprendí a leerme a mí misma entonces fui papá de leer lo que acontecía en la vida ¿no? y desde ese lugar brota la más profunda compasión solo desde la interioridad puedo ser respuesta a los clamores y aficiones de nuestro mundo y solo desde lo profundo se nos regala ver que el fondo de lo real es uno y desde la unidad no puede emerger otra cosa que la más genuina donación ¿por qué? porque brota de la donación misma de la donación con mayúscula como dice otra veguina de Nazaret dice tal y como una copa si está muy llena muy llena se desborda al menor movimiento así pasa con nosotros estamos tan llenos tan llenos que a lo menor que vemos que vislumbramos que intuimos nos desbordamos ¿por qué? porque antes hemos sido colmados y desde ahí brota en cada uno de nosotros actitudes que están brotan porque ya las tenemos y no nos brotarían pero se hacen conscientes la disponibilidad ante la vida la flexibilidad a lo que es la gratuidad el profundo sentido de la justicia y la bondad y voy a terminar con una pequeña anécdota de un gitanillo de mi barrio por esto de la bondad ¿no? bueno esto vive en la chabola y viene a nuestra casa a cargarse el móvil y a buscar algo ¿no? y mientras se cargaba el móvil pues estaba allí hablando con él le estaba diciendo esencialmente que se lavara pero como no me iba a hacer caso pues continué la conversación por otro lado ¿no? y entonces bueno pues no sé cómo en la conversación salió algo de Dios yo no suelo hablar mucho casi con personas que no tengo mucha confianza y esto me dice ay señorita si yo no creo en ese hombre y entonces le digo yo tampoco y se queda así Antonio mirándome tú te esponja digo por eso ¿no? pero crees creer algo enfiarte de algo que no ves ¿no? pero yo a Dios lo veo ¿eh? lo veo en ti eres un hombre bueno lo veo en las cosas y ahora lo veo aquí conversando con nosotros y dice ay señorita yo también creo es el Dios de la bondad que lo que la espiritualidad compromiso vivido desde nuestro centro solo emerge de nosotros la bondad y la bondad es la mejor expresión del misterio es la más genuina expresión de lo que somos y entonces como Antonio podemos decir ay yo el hombre también creo ¿no? es la bondad muchas gracias se le da otra parte con tu guía gracias